Dada las condiciones atmosféricas favorables para la propagación de incendios forestales, alta temperatura y baja humedad relativa, además del bajo contenido de humedad en el combustible fino muerto CONAF, reunió a todos los integrantes responsables ante siniestros que puedan verse afectadas por un incendio forestal. Ahora precisamente estamos en el momento más crítico del año, tenemos las temperaturas más altas, hay muy baja humedad relativa, hay vientos con rachas de 40 km por hora y eso hace que las condiciones sean muy peligrosas para los incendios forestales. Quiero destacar que ha habido un trabajo también a través de los municipios, me comentaba el alcalde Marcelo Santana que ayer coordinado con carabineros de Chile, hicieron un control en un lugar donde había un camping ilegal y habían cuatro fogatas, así que se multó a las personas que estaban realizando estas fogatas porque hay prohibición de uso del fuego. El llamado es a la prevención, cuando el fuego se arranca no respeta acercos, no respeta propiedades, no respeta infraestructura y ya tenemos una muy mala experiencia en la región de Aysén en lo que fue el incendio forestal de Cochran, donde se quemaron casas, animales, infraestructura agrícola y el mejor método para poder prevenir eso es involucrando a la comunidad y en eso también los medios de comunicación cumplen un rol fundamental. Así que agradecer a todos, agradecer el tremendo trabajo que hacen los brigadistas de CONAF, los brigadistas del ejército y los bomberos que ya nos demostraron el día sábado en una situación compleja que tuvimos en un incendio de interfaz aquí en Coyhaique que con un buen trabajo se logró controlar pero que también este trabajo genera mucho riesgo hacia su propia seguridad. Por eso el llamado a la comunidad es a no usar fuego y esperar que haya mejores condiciones para cualquier labor que requiera uso de fuego. Bien lo dijo el Ceremi, nosotros hemos sido testigos en nuestra región de lo que provoca un incendio forestal y es por eso que acá el llamado es uno solo hacia la comunidad. Por favor, prevenir los incendios forestales y por el otro lado también hacer las denuncias respectivas. Es importante también la labor activa de la comunidad en ese sentido. Les reitero, todas las instituciones que el día de hoy ustedes están viendo están comprometidas en aras de la prevención de los incendios forestales pero este compromiso no sirve de nada si la comunidad no pone de su parte y es por eso que en esta época donde tenemos una situación climática que da todas las condiciones para que se provoquen estos incendios es que les pedimos y les reiteramos que por favor prevenir los incendios forestales y por el otro lado también pedirles denunciar si es que son testigos de estos incendios. En caso de hacer denuncias al ver fuego o humo, el Ceremi entregó información para dar alerta temprana ante un futuro incendio forestal. Bueno, se pueden hacer denuncias anónimas pero no solamente viendo fuego, viendo intencionalidad de fuego o humo pueden denunciar al número 130 que es el de CONAF, también pueden denunciar al 132, 133 y 134. Cualquiera de los teléfonos de la red va a coordinarse para poder generar el control del incendio o la investigación en caso de que alguien esté haciendo uso al fuego. Los incendios forestales son un lamentable problema que aqueja a nuestro país. Durante los meses de verano, entre octubre y abril, las altas temperaturas sumadas al descuido de personas negligentes aumentan la probabilidad de que nuestros bosques y los parques nacionales que los protegen se prendan en fuego. Según ha informado la Corporación Nacional Forestal CONAF, un 99,7% de los incendios comienzan por descuidos humanos, incluyendo prácticas agrícolas y actos intencionales. Provocar un incendio forestal es un delito con penas de hasta 20 años de cárcel, pero aún así hay ciudadanos y turistas que no saben cómo evitar este tipo de desastres naturales. Si ves que hay humo en un bosque, cerro o vegetación seca, llama de inmediato al 130 de CONAF o a los números de emergencia de bomberos, carabineros o PDI. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Infórmate más en conaf.cl Yo también soy forestín.